La decisión de la magistrada Giberi Polanco se debe al pedido de los abogados de la defensa de los 38 encartados para conocer a fondo la acusación en su contra. El grupo está acusado de formar parte de una supuesta red ligada al cibercrimen y a quienes el Ministerio Público le ha incautado propiedades billonarias y vehículos de alta gama. Que debía de rechazar el recurso de oposición que hizo dicho Ministerio Público toda vez que no se sustentaba en un incidente inicial, sino más bien en solicitudes de derechos constitucionales como eran referentes a evaluaciones médicas y la comunicación de las pruebas. Y no nos han dado pruebas del proceso, solamente nos hicieron la acusación y nos hicieron la prueba para discutirla en un juicio. El Ministerio Público señaló que las investigaciones de la operación Discovery continúan abiertas, mientras que se mantiene la oposición de que se declare el caso complejo. Los abogados de la defensa han pedido que se suspenda a los fines de ellos poder tener con ellos los elementos probatorios. No obstante, hay que advertir que el Ministerio Público, en un pendrive, en una memoria, notificó al tribunal y a cada uno de los imputados los medios de prueba. En ese sentido, nosotros no estábamos de acuerdo con la decisión de la juez, pero ya ella falló. Durante el traslado de los encartados a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia, gran parte de ellos señalaban que eran inocentes y exigían una eficiente aplicación de justicia. Como la investigación se mantiene en curso, el Ministerio Público informó que continúan las investigaciones con relación a esta operación Discovery. En Santiago, Luis Manuel Valls, Noticias S&N.